Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería hacer un agradecimiento general a todos los que habéis venido, porque veo caras conocidas pero también mucha gente de fuera y eso supone un desplazamiento y para nosotros es un honor. Por supuesto agradecer a Fran Spinn y Jesús Gallego el haber hecho esto en realidad y Francisco Pérez, Rafael Rodríguez, representante realmente de la Meca, de lo que hemos conseguido en Jaén y que una ciudad donde se ignoraba mucho lo que es nuestro deporte, pues poquito a poco está creciendo y considero que, bueno, llegados a este punto hemos alcanzado quizá nuestro sueño, ¿no? La cúspide, el poder estar aquí, el poder tener un seminario de esta magnitud con culturistas de renombre y bajo mi punto de vista, pues dos de los mejores preparadores que hay a nivel no solo nacional sino internacional. Entonces, dicho esto, voy a explicar un poquito la temática del seminario. La temática va a ser muy sencilla. Lo que queremos es que sea distinto, ¿vale? Porque si nosotros aquí empezamos a hablar de un tema, al final te tiras tres horas hablando, vosotros os vais a perder, vais a empezar con el móvil y tal y no vais a aprender nada. Entonces, la idea es ya no solo por la inversión económica que habéis hecho, sino el desplazamiento y tal, que os llevéis algo duradero de aquí, ¿no? Algo que os sirva para vuestro día a día. Entonces, la idea va a ser, os están pasando, Álvaro os ha pasado unos papelitos, entonces, de manera anónima, vosotros vais a hacer preguntas, porque, a ver, hemos dado más seminario y yo sé que al principio cuesta arrancar, ¿no? Porque igual, oye, alguno tiene una pregunta que dice, jo, pero este de al lado se va a rir de mí, ¿no? Por lo que voy a preguntar. Entonces, para que no suceda eso y todo el mundo pueda preguntar lo que sea, se dan los papelitos, vais pasando el boli, ahora se recogen los papeles y de esa manera hacemos todo el proceso mucho más interactivo, ¿vale? Entonces, nada, os van pasando los papeles y, por favor, ir rellenándolo y, nada, dejo a Fran y a Jesús que vayan presentándose, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, apuntar también que creo que hay unas preguntas que se han hecho por Instagram, puede ser, o por Facebook, que esas también saldrán luego. Estamos haciendo un directo en Instagram, ¿vale? Un poquito la idea que comenta Fran de este seminario es hacerlo un poquito diferente a lo convencional y, sobre todo, tratar de que, bueno, yo se perdió que los seminarios se viene a aprender, ¿vale? Muchas veces la gente se va con la sensación de que podía haber preguntado esto, podía haber preguntado otro, se quedan como que les ha faltado algo. En esta ocasión, y de forma anónima para que la gente no tenga problemas, ni vergüenzas, ni tal, ¿vale? Pueden preguntar lo que ellos crean necesario. Una o dos preguntas, lo que ellos crean necesario, lo preguntan, se mete en esta bolsita, luego se viene aquí, se saca la pregunta. Las preguntas pueden ir directamente a una persona o en general. Si no ponen el nombre, es en general. Los tres podemos opinar. Si ponen el nombre, directamente es para alguien de los tres. La idea también, al tener tres puntos de vista, es generar un poco de debate, ¿no? Efectivamente. Ahí está la gracia, realmente. Luego, dentro de lo que es la misma pregunta, la gente pueda tener también opinar, dar sus opiniones, ¿no? Y de ahí saldrán más temas, ¿vale? Entonces, es un poco, como yo le decía antes a Fran, es como una especie de preguntas y respuestas típicas que ahora se veía mucho de moda en Instagram. Es una forma de hacerlo así y hacer algo más variado. Entonces, podéis preguntar todo lo que tenga relación con lo que es nuestro deporte, ¿vale? Con todo lo que es entrenamiento, nutrición, descanso, incluso podemos hablar de competiciones, qué es lo que hay fuera de España, qué es lo que hay tal. Bueno, pues, por suerte tenemos experiencia. Yo, en mi caso, a nivel internacional, ellos también lo viven también a nivel nacional, internacional tienen su punto de vista, y podemos hablar de cualquier tema, ¿vale? A ver, bueno, os veo bastante diferente el público, así que, bueno, tampoco vamos a sentarnos en un tema en concreto, pero, bueno, si queréis preguntar de competición o si queréis alguna pregunta más, digamos, sencilla o... Casos personales, incluso. Oye, tengo este problema, yo qué sé, de grasa, o tengo este problema y tal, o crees que esto es mejor que lo otro. Todo esto, todas las dudas que tengáis, las podéis hacer. No tenéis por qué solo poner una pregunta, podéis preguntar dos o tres preguntas en el pequeño folio y luego cuando llegan aquí, pues entre todos, como os he comentado, si ponéis una nombre en concreto, pues esa persona contestará, incluso los demás pueden aportar su idea. Si no ponéis nada, va en general para todos, ¿vale? Luego, aparte, cualquier otro que tenga una pregunta adicional que se le ocurra o tal, levanta la mano, se hace la pregunta y se acabó, ¿vale? Bueno, creo que ya nos conocéis de sobra, por lo menos a los tres, ¿no? Como sabéis, bueno, yo tuve mi etapa de competidor, en el año 98 comencé a competir y hasta el 2011 creo que fue cuando me retiré de la competición y aunque yo ya preparaba gente, yo con 19 años ya ayudaba, no era preparador, ayudaba a preparar a mis amigos a competir, seguí evolucionando mi vida como preparador, no como preparador, sino como batileta y fui una persona muy inquieta que lo que realmente me gustaba era aprender, aprender para mí, ¿vale? Para poder ir más rápido y evolucionar. ¿A qué me llevo eso? Me llevo, pues, a una tema de mi vida, pues, a leer mucho, a aprender mucho, a buscar nuevos métodos, nuevas estimulaciones, ¿vale? Y aunque siempre fui una persona de un preparador, llegó un momento en mi vida que me cambié, me cambié de ciudad, me encontré solo y dije, ahora es el momento de seguir aprendiendo y entonces empecé a moverme con preparadores de fuera, porque realmente pensaba que, bueno, que fuera era todo muy diferente a lo que hay aquí en España o que es todo más innovador y, en cierta manera, me ayudó, me ayudó a ver diferentes puntos de vista y a enfocar, y saber enfocar una preparación. Al final, lo que he conseguido con esto y con los años es que el momento que yo decidí dejar de competir y centrarme más en el mundo de la competición porque me atraía más en ese momento, fue tener suficientes conocimientos de diferentes estrategias que pude haber aprendido de diferentes preparadores. Entonces, eso me ayudó mucho a llegar al punto en el que estoy hoy en día, ¿vale? Y en el que vosotros me conocéis como preparador. Entonces, bueno, eso es un poquito mi historia así a grandes rasgos, ¿vale? Si quieres contar, Jesús. Bueno, yo empecé, llevo 20 años entrenando y empecé a competir en el año 2007, 2009, 2010, con Juan Manuel, y 2013, y bueno, ya he competido a mí el año pasado, 2017, aunque ahora mismo mi prioridad no es la competición, de hecho, lo tengo bastante, no creo que de momento a medio plazo, seguro que no. Y yo volviendo gente pues desde año 2009, no tanto competidores que preparé también, pero yo me centro más, o mi público es más, gente más, no competidores, pero bueno, y nada, tengo experiencia, pues eso, de 10 años llevando gente y demás y bueno, la competición me gusta mucho, pero es un, preparar un, un atleta de competición es una, al final, es mucho, mucho tiempo que tienes que dedicar y al final, a mí no me compensa a nivel, prefiero dedicarme más a otro tipo, también trabajo mucho de entrenador personal, entrenador personal de una hora por un cliente, aunque eso ya lo estoy dejando de lado, y bueno, aún así la competición me sigue gustando mucho, la sigo, la sigo bastante y poco más. Fran, en mi caso, los que sois de Jaén ya conocéis un poco mi trayectoria, es la mitad o menos de la mitad de la de Fran y la de Jesús, yo llevo preparando gente a nivel de competición desde 2016 aproximadamente y bueno, he sido muy autodidacta, llevo 11 años entrenando con este y bueno, pues siempre he sido muy autodidacta, siempre me ha apasionado mucho lo que es el culturismo en sí, mucho antes de que existieran otro tipo de categorías y tal, totalmente respetables, pero siempre me he centrado en eso y siempre he querido aprender de eso. Yo, bueno, estoy especializado, estudié educación primaria por inglés, me especialicé en inglés, conseguí la titulación de idiomas, B2, C1, etcétera, y bueno, pues esos conocimientos de inglés me permitieron poder establecer contacto con preparadores de fuera. ¿Por qué de fuera? No por nada, sino porque sí que he visto siempre a nivel internacional como que hay un avance a nivel de culturismo en comparación a lo que hay en España. Entonces, realmente, toda la información, lo que he podido ir aprendiendo, he ido cincelando, gracias a la ayuda, pues bueno, quien es actualmente mi preparador, Fran Espin, Y bueno, pues esos datos, esa formación al final, ¿no? El ser autodidacta y el ir compitiendo durante seis años en este caso que llevo compitiendo, bueno, pues traen una base conocimientos que al final uno se aventura a preparar gente o al final es una aventura, Porque, pues bueno, siempre está ahí el prueba y error y tienes que estar muy seguro de ti mismo a la hora de jugar realmente con la salud de una persona, ¿no? El hecho de poner una dieta estás jugando con la salud de una persona. Esto lo hice cuando yo ya llevaba ocho o nueve años, ¿vale? Pues formándome, practicando culturismo y demás. Y nada, a nivel de preparador llevo tres años, tres años que se han dado bastante bien a lo que es a nivel interregional, poco a poco con aspiraciones de ir preparando a gente, bueno, pues que aspire a ser profesional o compartan un poco mi filosofía y bueno, aquí lo que tenemos muy similar, los tres, o es lo que considero, es lo que yo, para mí, es la base de todo esto y me he dado cuenta con los años, que es el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento sí que es verdad que tenemos un enfoque muy similar que es el de John Meadows y compartimos, bueno, pues mucho de su filosofía en cuanto a frecuencia, volumen, densidad de entreno y tal y bueno, pues consideraba interesante hacer ese seminario por eso, ¿no? Porque compartimos eso pero luego en otros, quizá en otros puntos de vista, pues pueda haber cierta controversia o puede generar un debate, ¿vale? Así que poco más por mi parte. Bueno, si queréis que una persona recoja los... Sí, vamos recogiendo las hojitas. Pues adelante, tío. Vale. Vale, vamos a comenzar. Vale, esta va dirigida a Fran, a Fran Spin. ¿Cómo llegaste al nivel de conocimiento actual, autodidacta o titulación? Vale. Vale, hay dos preguntas pero empezamos con esta pregunta, ¿vale? Bueno, lo mío ha sido algo autodidacta, ¿vale? Sí que he estudiado pero en lo básico, o sea, yo con 18 años me saqué mi titulación de monitor, ¿vale? De culturismo, fitness y halterofilia. Ya no había todavía de más categorías entonces. Tengo una titulación básica que la fui ampliando a de monitor regional, nacional, internacional y acabé con un máster de nutrición deportiva. Todo muy sencillito. Realmente aprendí cosas básicas pero cuando realmente cuando realmente se llega al conocimiento aparte de la experiencia o sea, es básicamente o sea, es con la experiencia de uno mismo como era mi caso como competidor, ¿vale? Con el tiempo lógicamente el haber sido autodidacta, el interesarme por aprender cosas de leer, de incluso de ponerme en manos de programadores muy reconocidos internacionalmente es lo que más o menos y bueno, luego el interés que pongas por aprender que te guste. Hay gente que le gusta aprender y hay gente que no le gusta aprender. Hay gente que tiene un nivel físico un desarrollo brutal y no saben realmente hacer una dieta pero lo que le gusta es hacer lo pautado y se acabó. Y luego está gente que es muy curiosa que le gusta aprender y yo era de esos que me gustaba leer. Yo antes de comenzar a entrenar yo ya sabía que tenía que hacer dieta, qué tipo de dieta tenía que hacer, qué tipo de entrenamiento tenía que hacer. Yo llevaba leyendo revista de Muscle Maga desde que tenía 8 años. Lo que pasa es que no podía ir al gimnasio porque mi padre no me dejaban hasta que cumpliese los 18. Entonces yo con 18 años al gimnasio yo ya sabía todo lo que tenía que hacer y en menos de un año estaba encima de cenar. compitiendo. Al final, ¿cómo fue eso? Porque gracias a Dios había la importancia lo fundamental que era ser estricto con una dieta y unos entrenamientos. Y eso pues me dio digamos esa siempre inquietud por querer aprender y mejorar. Entonces, ¿a qué he llegado en este punto? Pues en este punto llegué a este nivel de conocimiento que yo creo que aún me queda muchísimo para aprender. O sea, esto es un deporte que por mucho que la gente crea sigue evolucionando y por eso mismo yo también tengo que evolucionar con el deporte. Por eso me gusta renovarme y seguir aprendiendo. Yo sé lo que me funciona y lo que ha funcionado pero no por eso me quedo sentado. O sea, yo sé que todo evoluciona tanto la nutrición como la suplementación como los entrenamientos y por eso sigo renovándome. Y por eso sigo renovándome. No creo que porque algo funcione ya me puedo acomodar. No. Hoy, gracias a Dios, a día de hoy hay más conocimientos en todos los ámbitos de nuestro deporte y al final lo que se trata es aprender para hacer nuestro deporte más saludable y más cómodo y más funcional. ¿Vale? A todo eso se llega aprendiendo. ¿Vale? No hay que estancarse. No hay que quedarse. Y yo lo veo bien y lo respeto totalmente. Es decisión de cada persona. Pero yo siempre pienso que el culturismo es evolución constante para bien y para mal. Es que hay cosas que no me gustan pero esas cosas que no me gustan yo no las comparto. Simplemente yo cojo lo que me gusta y aplico lo que yo creo que es esencial. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llega al nivel de conocimiento? Básicamente autodidacta ¿Vale? Preparándome con grandes preparadores pero luego sobre todo con la experiencia que es la número uno. Mi propia experiencia y la que yo luego he aplicado a mis atletas. ¿Vale? Ya os he comentado yo empecé con 18 años ya ayudando a preparar gente. Con 19 años yo tenía un chaval que era campeón de España y lo preparé yo, o sea, le preparé, le ayudé. Eso con 18 años. Con 23 llevaba al menos 30 o 40 personas de un gimnasio y trabajaba en un monitorio de un gimnasio y yo les hacía las dietas les hacía las preparaciones para estar en forma en veranito o para hacerse una sesión de fotos o incluso para competir. Lo que pasa es que cuando llegaba al final yo no sabía cómo manejarlos y era mi propio entrenador al que se los pasaba. ¿Vale? Pero yo tenía suficientes conocimientos. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, hay que ser también realista. Yo era competidor y yo, de la forma que me involucro con mis clientes o mis atletas es una forma en la que me gusta estar muy encima de ellos y como competidor no podía. Entonces, realmente, pues podía tener 5 o 10 personas en preparación. El resto, nada. El día que ya me retiré dije, ahora sí. Ahora dedico mi tiempo a los demás. ¿Vale? Y ahora tengo tiempo para poder coger mucho más gente y dedicarles el tiempo que realmente necesitan. ¿Vale? Pero la pregunta en sí es eso. ¿Vale? Fui autodidacta y luego, prácticamente, la experiencia es la número uno. La número uno. Poder trabajar con mucha gente, mucha gente diferente y metabólicos muy, 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 totalmente, muy dispares y trabajar y sobre todo indagar por mejorar y estar ahí actualizado. ¿Vale? Yo, a lo que dice Fran, a una cosa que además fuimos hablando anoche, es que al hilo de Fran, por ejemplo, preparador y ni es licenciado en educación física ni tiene ningún título oficial, digamos, ni cada carrera ni universitaria ni demás. Yo la tengo y puedo hablar desde ese lado, igual que Manuel. Yo, por ejemplo, todo lo que yo sé y lo que he aprendido y mi manera de preparar o nada me lo ha aportado ninguna o muy poco de lo que he estudiado. O sea, muchas veces cuando esta gente que empieza a trabajar por Instagram, que no critico, que por supuesto pueden hacer lo que quieran y hay sitio para todos y solamente se basan en lo que han estudiado, en lo que dice, al final se olvidan de lo más importante que es la experiencia porque no hay ningún estudio mejor que coger a 50 tíos motivados que quieren ganar un campeonato, ponerles a hacer distintas competiciones y ver el resultado y ver qué consiguen, o sea, ver lo que hacen y qué consiguen. Esa gente, esos resultados sí que son fiables, no los de un estudio que muchas veces se mete la gente por sacar crédito de la dirección en la carrera. O sea, al final la formación que te da, o sea, la experiencia que tiene un preparador que muchas veces te manda cosas y dices, no lo sabe ni por qué lo hace pero lo manda y funciona, es para mí lo más importante que tienes que saber cuando por eso nadie puede ser un gran preparador, si lleva nada de tiempo, es imposible porque no has visto, no has visto gente, no has notas, para ser buen preparador primero, yo estoy con Fran, que yo también lo he hecho siempre desde el principio, yo desde el año 2001 contraté mi primer preparador y he tenido, bueno, claro, hemos tenido muchos comunes, muchísimos, de aquí y de allí porque para mí, o sea, no es ir picando pero a mí me gustaba ver el enfoque, la forma de trabajar de cada uno tanto para aplicarlo a lo que yo hago como para aplicarlo a la gente con la que yo, entonces, de ahí vas sacando cosas, sacando conclusiones, ver que funciona, ver que no y sobre todo lo vas aplicando con gente y ahí es donde realmente aprendes, leyendo constantemente nuevos suplementos que salen porque eso, bajo mi punto de vista que hay que conocerlo y está bien, a la hora de la verdad nos marca la diferencia, yo hago preparaciones, hace 10 años que preparaba gente y les hacía mejorar igual, sí, normalmente, o sea, ahora hago evolución y tal y tampoco hay tanta diferencia, o sea, al final, lo básico es lo que, bajo mi punto de vista, es lo que funciona. La ciencia es, o sea, el tecnicismo, la ciencia, el leer, es bueno, es un soporte. Al final te pierdes en los detalles, te pierdes en cosas Es un soporte que ayuda a tener conocimientos porque yo, por ejemplo, no soy, no me considero pensado en nada científica pero me gusta leer y no puedo hablar como un científico o como un gurú que sepa realmente pero me gusta leer, aprender y saber por qué hago las cosas y muchas cosas que yo he aprendido de forma teodacta luego las he visto reflejadas y digo, esto lo hago yo, y ha sido todo lógica, ¿vale? Pero es bueno, es bueno aprender, es bueno leer, es bueno todo, pero ahora eso sí, lo que no es bueno es el extremo, el decir, esto es así porque si es total, no, las matemáticas a veces no son exactas, si eres un buen gurú y sabes tanto y esto es así porque tú dices, demuéstralo, saca gente y hazles campeonato, hazles ganar campeonatos y entonces me creo que eres bueno, no me vale la belborrea de la película que venden o intentan vender porque luego, ahora la verdad, la gente que realmente, los preparadores buenos son los que sacan a la gente bien a competir, punto, un tío que gana tres o cuatro kilos en una temporada, gana, ese es un tío que ha mejorado, es un tío que se ha preparado bien, punto, no me vale que sus métodos sean arcaicos o que haga siempre lo mismo o que tal, ese tío ha mejorado, punto. Y da igual que sean arcaicos los amigos, al final lo que importa es el resultado, lo que siempre digo, caminos hay muchos, cada uno selecciona el que más cómodo sea para él, hay el que le da igual sufrir y estar con agua destilada tres meses y hay quien dice, pues yo tomo agua hasta la última hora, el camino es igual, posiblemente sean dos campeones igual de campeones, pero la diferencia es como cada uno elige el camino que puede llegar, por su forma de ser, por su vida, por lo que sea, por su entorno, debe seleccionar lo que él cree más conveniente para él, para su vida en general, para que sea más funcional, en su vida, en su día a día. Es un tema que genera mucha controversia y yo lo que entiendo es sobre todo un iniciado que busca un perfil de preparador que presente una base de títulos, que al final hoy día a la hora de buscar cualquier trabajo lo que te piden es titulación y ahí ves que todo el mundo tiene un currículum súper extenso, es una pasada, pero claro, al punto que yo voy es, yo realmente cada año me considero que soy mejor preparador, pero ¿por qué soy mejor preparador? Quizá no por leer más libros, porque empatizo más con el atleta, porque sé lo que siente, es decir, un tío que prepara gente para competir y no sabe lo que es una descarga de hidratos, no sabe lo que es hacer dos horas de cardio, no sabe lo que es tener un problema personal y llevar a cabo una preparación y llegar hasta ese punto de definición extremo, nunca va a poder empatizar por mucho que sepa con el atleta y el atleta cuando lo llame a la una de la mañana pues directamente no le va a coger el teléfono. En cambio, yo por ejemplo, quizá sí lo he hecho y me dicen, tío, estás loco, sí, al final te consume la energía pero considero que yo también he pasado por ahí y muchas veces, bueno, Fran lo sabe, coño, he necesitado de su ayuda, Fran, tío, mira, que no me veo bien, tal, y ahí es donde está un preparador realmente, mucho más que sí, que hay que tener una base de conocimientos es que al final que al final es lo que te va a generar esa confianza con el preparador, no vas a contratar a cualquiera, porque luego hay mucho cazurro las cosas como son, hay mucho que manda por mandar, pero bueno, tienes que tener un buen feeling, o sea, cuando buscas a alguien que te transmita también ese preparador. A día de hoy, a ver, por desgracia y por gracia, ¿vale?, el mundo de culturismo autodidacta como existía hace muchos años ya ha dejado de existir, oye, ya prácticamente empiezas al gimnasio y te parece que tienes que coger un preparador obligatoriamente, no es así, no es así, o sea, no hay por qué, no hay por qué, es importante que empieces tu gimnasio, que te guíes con tu monitor, que empieces poco a poco, aprendas, leas tal, y ya con el tiempo, yo hay una cosa que digo es que para hacer una dieta y rutina, las tenéis ya en Google y tenéis programas que vosotros ponéis vuestra estatura, vuestros datos y tal, nos saca una dieta y os saca una rutina, lo que también está claro, lo que cambia es lo que te va a transmitir ese preparador y lo que te puede aportar, ya no solo a nivel de conocimiento, sino eso que te transmite de enseñarte a entrenar, yo lo que veo es que la gente, la mayoría no saben entrenar. Y para mí, para mí preparar, y eso que yo soy, como digo, yo tengo estudios a nivel universitario, tiene mucho más, mucho más de arte que de ciencia, mucho más. O sea, tú lo que tú sabes, luego aplicarlo, tienes que tener, ¿por qué? ¿Por qué lo has cambiado y lo has cambiado porque tú tienes, llevas 20 años haciéndolo y sabes que eso le va a funcionar, pero no hay ningún estudio que te justifique que haces esto por algo y realmente funciona. al final la gente lo que quiere no es que tú le demuestres que tu rutina, según los estudios, funciona, sino que hay resultados y muchas veces tienes que hacer cosas que dices, esto no es lo que teóricamente debe funcionar y funciona. Dos más dos no son cuatro, siempre aquí. En una persona humana con sentimientos, con sistema nervioso, con corazón, no, las matemáticas no existen porque hoy puedo estar de puta madre, mañana me enfado con mi mujer y la he moldeado, ¿sabes? No como, no tengo hombre o se ha ido el apetito, me duele el estómago, tengo nervios, no existe la ciencia real en un tipo de deporte como el nuestro donde influyen muchos factores y sobre todo el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces es importante tener eso claro. Que es lo que hicimos, a ver, realmente la experiencia hace muchísimo, el que haya sido competidor ayuda mucho a facilitar el trabajo de aprendizaje de cara a ser preparador en un futuro. Que no quiere decir que no haya algún preparador, que yo sé que hay alguno y muy conocido, que no tiene experiencia realmente como, que nunca ha competido, ni siquiera ha hecho dieta. Dos o tres. Dos o tres. Pero son muy buenos y encima se involucran en sus atletas y lo hacen muy bien. Es muy bueno. Es porque tienen otra... O sea, igual ellos son buenos porque les ha costado más aprender que a los demás. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Pero son buenos, lo están demostrando. O sea, que en la arteta lo sacan muy bien. Y lo han demostrado, ¿por qué? Porque han puesto un énfasis en algo que igual ellos no han podido percibir como es una dieta de competición o un entrenamiento o un volumen o una puesta a punto de competición. Pero los hay. Pero voy a hacer un matiz más. Esos preparadores son buenos aunque no hayan competido porque les gusta esto. porque aprenden que les gusta. Desde hace muchos años han estado yendo a todos los campeonatos, hablando con unos y otros. Fran, ¿qué le pasa? Fran es un tío que lleva toda la vida porque le apasiona esto. Es que él terminó de competir, terminó su etapa competitiva y a él le llenaba seguir preparando gente como si él saliera a la tarima. Es lo mismo. Entonces, a ti te tiene que gustar realmente esto. Entonces, el preparador que vea un negocio aquí hoy día lo tiene muy difícil. Si lo hacéis por dinero, olvidado. Si lo hacéis por dinero, al final, vas a perder. Aquí es un deporte donde sabéis que es muy costoso económicamente. ¿Vale? Sí que lo digo. Claro que trabajo por dinero y yo me dedico. O sea, a ver, realmente me dedico a esto 100%. Es mi trabajo. Yo no, yo tengo negocio, pero está mi mujer en el negocio. Yo no hago nada. No llevo ni las cuentas, no llevo nada. ¿Yo qué hago? Me levanto por la mañana y me acuesto por la noche preparando atletas. Si te acuestas. Y la gente dice, ¿Cómo preparas tanta gente? Por eso mismo. Porque no me dedico a otra cosa. Cuando yo competía, llevaba 5 o 10 competidores, no llevaba más. Porque no podía dedicar el tiempo completo. Lógicamente, cuando ya me retiré porque me gustaba y me llenaba mucho el llevar a los competidores, él lo sabe, que me lo decía ayer, Fran, disfruto de ver cuando mis chavales ganan o cuando salen con siglos objetivos. ¿Por qué? Porque es lo que pasaba a mí. Yo disfrutaba de ver cuando los chavales salían ¡Buah! Yo cuando salió Jesús a competir la última vez, dije, me cago en tosts. Más contento que la hostia y tampoco ganaste, pero solo el hecho de ver cómo salió, dije, ¡Va, mira! Y digo, como si queda el último, mira cómo salió, ahí está. Estaba yo en aquel campeonato, el campeonato de España. ¿A más que tú? Claro, claro, para mí, yo siempre le digo que mi mayor gestión es la evolución que ellos consigan y por eso muchas veces le digo, además digo así, mira, estás de puta madre, si ganas me da por el culo, pero estás terrible, a la toma por el culo, ya está. Y muchas veces le digo, ¿qué tal, cómo te ves? Y a lo mejor que nunca estás contento con el trabajo, vale, de puta madre. Pues ya has ganado, tío, claro. Claro. Así es. Ya has ganado. Entonces, claro, esto se ha convertido en mi trabajo real, 100% todo el día, el trabajo que ocupa desde 4 horas hasta 24 horas, ¿vale? Depende de las fechas, la temporada y tal, ¿no? Entonces, claro, eso me ayuda a poder tener más clientes y dedicarme exclusivamente a esto, ¿vale? Y es lo que digo, me interesa renovarme, me interesa seguir aprendiendo porque es mi trabajo, porque a esto me dedico y quiero ser, no quiero que la gente diga que soy el mejor, no, quiero ser bueno en mi trabajo, que la gente reconozca que yo hago un buen trabajo. Ser bueno es algo ya que está fuera de mí, ¿vale? Yo intento hacer lo mejor posible para que ellos estén ahí y ellos son mi producto. Mira, si yo, bajo mi punto de vista, si alguno de vosotros se quiere dedicar a temas de preparadores, podéis ver a Fran que para mí la gran virtud de un buen preparador al margen de los conocimientos que tiene que tener, es que tienes que tener una pasión brutal, o sea, tienes que tener la capacidad de coger, meterte, realmente te tienes que implicar en la preparación de la persona, tener la capacidad de si te vas por un sitio y no va bien, no ser un cabezón y cambiar por otro lado porque tú te puedes equivocar porque esto es así. Entonces, la capacidad de encauzar una preparación cuando no va, porque hay veces que no va y hay veces que, aunque me ha pasado muchas veces también, que estás probando a la persona y dices, joder, y no, y los preparadores que no, no, sigue, no, no, hay que saber que, hay que buscar alternativas, claro, eso es un buen preparador y al final es cuestión de capacidad de trabajo. Lo importante es, no que el competidor se adapte a ti, sino tú a él. Tú adaptarte al competidor. Tienes que aprender lo que a él le funciona de forma individual. No aplicar tu sistema. Si yo aplicas mi sistema en este, vamos, saldría así. Sin hacer cardio. Comiendo un montón de carbohidratos y vamos, y haciendo puesta de apuntos flipante, porque claro, diría, hostia, no puedes aplicar lo mismo para todos. Lo que yo he utilizado, o por ejemplo, mi sistema de entrenamiento. Yo entraba cuatro días todo el año. Yo no puedo hacer eso. Un heavy duty. Le pongo a este y se rompe. Se rompe. O Jesús también, vivamente. No pueden. Entonces, tienes que tener suficientes armas o estrategias como para poder aplicarla a gente totalmente diferente. ¡Gracias!